Música Hola chicos y chicas como están espero que se encuentren super bien Les saludo a su amigo Rubidi y en esta ocasión les traigo el unboxing o scouting Como quieran llamarlo yo creo Música Una cola de zorro Un traje de bebé Una muñeca de bebé Otra muñeca de bebé Un arma de camuflaje tan genial Un yo-yo Que templo Un cajo de camuflaje Un repelente Unos shorts Otro repelente Y... Ok hay mejores cosas pero bueno para empezar es porque esta bien No digo que... Música 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 Salud. 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 que les haya gustado mucho este video y sin más que decir pues me despido y nos vemos en el próximo video, nos quiero, chao